Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Sakira le hace una peineta a Piqué en mitad de un partido de sus hijos. El programa Socialité, se hizo eco durante la tarde del sábado del reencuentro que se produjo entre Sakira y Piqué, días después de haber firmado su acuerdo de divorcio. La expareja coincidió en un evento para apoyar a sus hijos y se dejaron ver a escasos metros de distancia. Revisando las nuevas imágenes nos percatamos de algo, ¿le hizo una peineta a la cantante al futbolista? Pues sí, como vais a ver en el vídeo a continuación, Sakira le hace una peineta a Gerard Piqué, con disimulo en el partido con sus hijos. Veamos, en el siguiente vídeo, la peineta de Sakira a Gerard Piqué. Se cruzan en varias ocasiones durante el partido de sus hijos y ni se dirigen la mirada. Lo único que la cantante le había dedicado a su ex durante este encuentro es esta peineta. Fíjense en su posición en el campo. Sakira está en la zona inferior del campo y Piqué en la grada. Desde sus posiciones se pueden ver perfectamente. La cantante mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cabeza. Sakira baja la mano para ser más sutil y finge que se rasca un ojo con su dedo de en medio bien hervido. Mantiene esta peineta durante varios segundos y se va con cara de absoluto orgullo. Piqué está inmóvil y también mucho con el móvil. Todo lo contrario a Sakira que no para de correr de un lado para otro. Sakira baila, Sakira se recoloca el pelo, Sakira mira hacia la grada de Piqué y continúa su coreografía. Parece querer llamar la atención de su ex, pero Gerard continúa inmóvil y con el móvil. Sakira sigue espídica, agitada, nerviosa. Tiene complejo de entrenadora. Se marca, celebra y aplaude maximísimo. Si pierden se enfada, pero rápido vuelve a bajar a animar y a dar órdenes al equipo. Mientras tanto Piqué sigue inmóvil y ahora sin el móvil. Por su implicación en el campo, Sakira está más cerca de la presidencia del Barça que su ex. El partido termina y ahora empiezan los momentos incómodos. Piqué se va andando solo mientras ella está con todos los padres. Mientras ella les hace fotos a los niños, él se aparta. Piqué se acerca un poco donde están todos, pero solo unos segundos después vuelve a aparecer Sakira. En la B y de nuevo se aparta automáticamente. Piqué habla con un padre y Sakira vuelve a ponerse delante de él. Ni que el campo fuera pequeño. Sakira y Piqué se van sin siquiera despedirse. Su única comunicación parece haber sido la peineta de Sakira. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad. Dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.